¿Qué tal mi gente? ¿Recordáis aquella frase mítica de Rocío Flores después del primer documental, creo que fue, que dice el día que yo hable se caerá España? Pues algo parecido dijo ayer una de las colaboradoras de fiesta, del programa Fiesta, al referirse a Omar Sánchez con respecto a Nabel Pantoja y es que Omar Sánchez, según dice esta colaboradora, si habla se cae España y es que lo que tiene guardado de ella es muchísimo. Como sabéis ellos acabaron más o menos bien, el prudente en esta relación para mí, en esta relación de ruptura me refiero fue Omar Sánchez, se cayó muchísimo, aguantó muchísimo, aguantó todo lo que le dio la gana y más y ha llegado un punto que ya le ha dicho un par de colaboradores de fiesta que a partir de ahora la cosa ha cambiado, que va a tirar de la manta, que va a contar todo lo que tiene guardado Nabel Pantoja, que no se ha portado bien, que ha hecho muchas cosas detrás de la cámara, que tiene un grupo de WhatsApp que lo está poniendo verde a más no poder de grupos que tenían en común en Canarias y ya hay cosas que han sobrepasado los límites y sobre todo también con su actual novia con la que espera un bebé, creo recordar, ¿no? Bueno, no puedo enseñar las imágenes, iba yo muy ligero a enseñároslas, vamos a escuchar el audio de fiesta, como sabéis ya no está Emma García, está de vacaciones y está Fran Blanco, que fue el mismo que estaba presentando el año pasado el programa de verano o algo así se llamaba, que bueno, viene a ser lo mismo pero ahora llamándose fiesta, ¿no? La rivalidad de ambos es como que ha terminado por hacer explotar a la expareja de Anabel y ha hablado, ¿verdad? Arabella Ha hablado de todo Y te ha dicho que está harto de la actitud de Anabel Harto de la actitud de Anabel, harto de que le esté vetando de muchos sitios Ha hablado de... Que lo está vetando de muchos sitios, o sea, usted de imaginarse, ya estamos hablando de temas de promociones Estamos hablando de que Anabel Pantoja está trabajando en Canarias, para la televisión Canarias Y está por allí, y vive allí, y tiene casa allí Entonces, imaginaros que alguien que está por encima del nivel en cuanto a prestigio, caché Para las marcas, para los managers y esto, y tal Pues te está constantemente haciendo la zancadilla, ¿no? Cantidades económicas que ella le exige que son completamente mentiras Harto de que se meta con su actual pareja Y que la haga dudar y que la haga de menos Ahora vamos a hablar también de ese dinero Un dinero que en teoría, en teoría le debe Omar Sánchez a ella Pero que todo tiene su explicación y realmente no se lo debe, pero bueno Si te parece, a la vuelta de Publi ya te cuento todos los detalles No, pero espérate, pero espérate Yo quiero saber más, a la bella A ver, es que esta... Ella nos lo cuenta aquí como si nada Un segundo, es que esta conversación, que la gente lo sepa Ha sido media hora de teléfono Media hora de teléfono entre Omar y Anabel, ojito con esto Entonces, en media hora de teléfono Se habrá quedado a gusto Es más, te voy a dar un dato a ver si te acuerdas del verano pasado ¿Te acuerdas del verano pasado? Que nosotros sacamos aquí, que ellos se tenían guardados por teléfono con nombres diferentes Y seguían hablando mientras estaban con Julen Es decir, él en aquel verano del año pasado estaba soltero aún Ella estaba con Julen Julen Pereira Y seguían manteniendo conversaciones Omar, en esa conversación de 30 minutos Reconoce que mientras Anabel es pareja de Julen Ellos siguen hablando Pero hablando de qué Pero hermano, te voy a agregar algo más Te voy a agregar algo más Manzano, Manzano habla ahora A eso que tú estás diciendo A mí hay personas muy cercanas Muy cercanas a Anabel Que me aseguran Que mientras ella estaba con Julen Cuando le preguntaban por Julen Era como si le estuvieras preguntando Por, no sé, por el cielo y las estrellas Sin embargo Cuando hablaba o salía el tema de Omar Los ojos le hacían así Pero Anabel ya A la vuelta A la vuelta Yo creo que sí A ver, Anabel Anabel el año pasado Yo creo que lo dijimos todos, ¿no? Anabel el año pasado Lo comentábamos Oye, sí, sabemos que llegó en Julen Está, tal y cual Julen parecía que como que no Bueno, ya lo hablamos En Superviviente, ¿no? Como que le agarraba al culo Y ella Y él ponía cara de asco Fue muy comentado, ¿no? Y como que quería por el tema Del famoseo Al final ahí se ha visto, ¿no? Que hasta la madre Está yendo a Superviviente Y bueno Es verdad que incluso En el programa que fue Y consiguieron ambos Hay una cosa que te quiero decir O tengo una carta para ti No me acuerdo El programa este Que al final Quebró Bueno Ahí Él estaba cordial Un poco tenso Pero cordial No quería mal rollo Y ella se ve que todavía Todavía Omar era Omar Para Era su negro todavía Pensa que estaba con Julen En aquel momento, ojito Todo lo que Arabella Nos cuente Y La literalidad prácticamente De lo que ha dicho Omar Enseguida Se ha hablado esos 30 minutos En los que Omar te ha dicho Bueno, ya pasan los anuncios Y ahora le vuelve a decir Fran Blanco Arabella Bueno, cuéntanos Qué pasó en esa media hora De conversación Y qué medidas va a tomar Todavía queda muchísimo Muchísimo He dado alguna pincelada Pero muchísimo que hablar El tema del dinero Y demás Y que no se va a callar ni una Y que va a tumbarse España Cuando hable Omar Sánchez Para la cantidad de cosas Que han estado sucediendo Detrás de las cámaras Y que la gente no sabe ¿No? Que ya no puede más Sí Omar lo que dice es que Llega el momento Llega el momento Omar es verdad que ha estado Mucho tiempo callado Ha querido respetar Anabel Pantoja Pero finalmente Ha explotado Dice que está Hasta los co No voy a continuar La palabra Se entiende Se entiende Cansado Cansado de ella Va Ella lo que hace es Tiene como apalabrado Con relaciones públicas De restaurantes muy conocidos De Gran Canaria Que cuando él está allí Ella aparece por detrás Para fastidiarle la fiesta O las comidas que tienen Con los amigos Y aparece en diferentes lugares El representante Que ha Vaya que Anabel Pantoja Digamos que va como Persiguiendo el rastro De Omar Sánchez Para ir frustrándole Las promociones ¿No? Ambos compartían Se lo quita Y le prohíbe Que le siga llevando Le siga llevando Pues los contratos publicitarios Y demás También Si esto es así Si esto es así Siempre lo digo ¿No? Aquí está la versión De una periodista Que tiene la versión De Omar Sánchez Pero no tengo la de Anabel Y en este sentido Me gusta hacer objetivos Si esto es verdad Insisto ¿Vale? Que nos está contando Esta chica Pero si esto es verdad Está muy feo ¿No? Yo creo que Omar Sánchez Ha portado muy bien Con ella Omar Sánchez Ha sido todo Pese a todo lo que ha hecho De casarse con él Y luego dos meses O tres después De dejarlo Luego quiere intentar Volver con él Antes de irse a Superviviente Y prometerle Que se van a seguir Luego está con Julen Y le manda unos mensajes Desde allí Que eres el hombre Que mejor Que he conocido Que más he querido Cuando todavía Estaba casada con Omar O sea, lamentable Al final Por otro lado En un primer momento Ella le presta 4.000 euros a él Para que inicie Esa empresa de marca Y ella después De decisión propia Le dice que no se los devuelva Entonces los 50.000 euros Que él invierte Cuando ella tiene La tienda física Es el dinero Que ella ahora Le está reclamando Y que él le dice Dice No Anabel Tú me prestaste a mí 4.000 euros Lamentable Y esos 4.000 euros Tú fuiste la que después Lamentable O sea Anabel Pantoja Le presta O sea, sí Le presta 4.000 euros A Omar Sánchez Para crear una tienda Esa tienda Se llama Mar Callao De surf Y tal y cual Cuesta 50.000 euros Y solo 4.000 euros Es lo que le presta Anabel Pantoja Insisto Es un préstamo Simplemente que él Cuando se lo quiere devolver Le dice No, no, no No me lo devuelva Yo te lo regalo Vale, yo entiendo Que para Anabel 4.000 euros Pues como si yo presto 40 euros A un colega ¿No? Vale De lujo No pasa nada Una vez que tú ya Esos 4.000 euros Le dices a esa persona Que bueno Que ya no Ya no te los pido Ya no te los solicito Tú no puedes ir meses O un año después Y decirle No, no Los 50.000 euros De la tienda que ha costado También son míos ¿No? Porque en teoría Iba a ser la tienda De los dos Y tal y cual Pero la ha gestionado Todo Omar Sánchez Me parece lamentable ¿No? Querer hundirlo Hasta ese punto Que él está a su rollo No se ha metido con ella Nunca No sé que la entra Anabel Yo creo que es que sigue enamorada Y por eso está haciendo Todo lo que está haciendo Si no a mí no me cuadra esto Me dijiste que me los regalabas Que había funcionado la empresa Que ambos habíamos creado juntos Con toda la ilusión En Gran Canaria Y ahora No me los pidas Y por último Omar me ha lanzado una advertencia Como Anabel siga Ojito Si él habla Lo que tiene que hablar España Se viene abajo Exacto Así empecé el vídeo ¿No? Haciendo la comparación Que lo dijo Rocío Flores Sobre Rocío Carrasco Y Y cuando dice eso Es porque Lo que está contando No es ni una pequeña parte De todo lo que tiene guardado De cómo es Anabel Pantoja Detrás de las cámaras Con él Con él ¿Vale? Mi compañero Súper bien encaminado Porque yo lo conté hace una semana En exclusiva Yo hablé con Omar también Y me dijo que ya no se iba a callar Nada más Pero hay un detonante Que inicia toda esta guerra Que no fue el cumpleaños Fue que él se ha enterado Que Anabel Pantoja Va poniéndole verde Por unos whatsapp Con amigos en común Porque según palabra tomar Anabel no le sienta bien Que él también haga patrocinio De las Islas Canarias Tal y como hace ella Son comparaciones absurdas Vamos a ver Son comparaciones absurdas Anabel Pantoja Está ahora mismo haciendo promociones Está haciendo un programa de televisión De la comunidad de Canarias Y yo lo veo estupendo Pero oye Si a Omar Sánchez Que también es famoso Conocido nacionalmente Le ofrecen lo mismo Anabel Pantoja No tiene por qué Picarse con eso O sea La culpa no la tiene Omar Acuden a él Es porque lo ven Es que puede O sea Que es porque lo ven potencialmente Promocionable Para las Islas Es que no entiendo Ahí el pique Que tiene Anabel Pantoja Con Omar Sánchez Cuando seguramente Se lo habrán ofrecido a él Un mensaje Donde Anabel no le pone bien Y él ya dice Hasta aquí llega Bueno los de los whatsapps Yo entiendo que tienen amigos en común Porque han vivido ahí Cuatro o cinco años juntos Tienen amigos en común Y hombre Que Anabel vaya hablando mal de él Es que al final Es lo que os digo Es que Sí que nos falta la versión de ella Que es la que no ha hablado Ha hablado solo a él Por parte de De ellos dos Pero Ya van varias Ya van varias En un año y pico Que todo hace indicar Todo hace indicar Que Anabel Pantoja Pues sí Sí que es verdad Que está fallándole bastante A Omar Sánchez No sé si esto es literal así Como están contándolo Tendríamos que esperar A ver si Anabel Pantoja Se defiende de estas declaraciones Pero sí que es verdad Que a él Siempre la polémica De esta relación Siempre ha sido ella Por sus malas actitudes Por Porque no ha estado siempre bien Psicológicamente Las cosas como son Recordad que el vídeo Que él le estaba diciendo Chiquilla Ella estaba bebida O yo no sé Que le pasaba Y ella estaba diciendo Ya está Corta el directo Y ella contestándole mal No sé Siempre he visto a Omar Sánchez Lo que es en la relación ¿Vale? Lo que es en la relación Muy implicado Muy pendiente de ella Incluso después de la relación Ha querido estar bien con ella Y parece ser que Ella no se lo está poniendo fácil ¿No? A partir de ahora No me callo Y lo advertí Se viene una guerra De dimensiones cósmicas Pues la verdad Además Ella está incluso Todo el día Manospreciando a Marina La nueva novia de Omar Sí Dejándola mal Haciéndola quedar Esto a mí Lo único que me indica Que si sigue Si sigue comparándose Con Marina y tal Que Marina No ha hablado de ella Para nada Lo único que me da a entender Es que sigue pillada por Omar Y ya está Y lo que no puede ser Es Detail sopa no cabe en la boca Como se suele decir O sea No quieres estar con él Pero te acuerdas de él En fin Déjalo Déjalo O sea Lo has dejado Después de dos meses De haberte casado Él lo ha pasado fatal Oye Ha conseguido ahora Reencontrar el amor Después de haber estado Con Raquel Lozano Que al final Eso fue un rollete Pero parece ser Que ahora con Marina Está muy bien Ya está Déjalo descansar ¿No? Con el círculo Cercano de Omar Con el que ella Se ha quedado Y diciendo poco más Que ella es peor Que Amar No puede más Y ha petado Claro Pero es que Yo vuelvo a decir Que no sé si Que se iban a llevar bien Yo coincidaba Yo también No sé si Cuando hablaste con Omar Porque siempre se ha querido Vender de la otra parte Que es como que Omar Iba detrás de Anabel Como que Omar No había superado Lo de Anabel Cuando es todo lo contrario Es decir Es Anabel Bueno Según dice Manzano Que es Anabel La que siempre Ha estado detrás de él Yo me imagino Comar al principio Sí Porque era el que Habían roto con él Y me imagino Que al principio Sí sería El insistente De volver Pero al final Ha sido Anabel No solo por Manzano Sino porque al final El propio Omar Más o menos Lo dio a entender ¿No? Tuvieron algo Lo dije en el Deluxe Creo ¿No? Tuvieron algo Antes de ir a Superviviente Él tenía claro Que no quería volver con ella Después de lo que había pasado Porque entendía Que se lo podía volver a hacer Y que no quería volver a sufrir Lo que tuvieron fue Simplemente Pues Pues tema en la cama Pero no No querían tener O sea Por parte de él No iba a arriesgarse A volver a pasarlo mal Y bueno Era ella la que Prácticamente le dio a entender Que quería Volver con él Antes de Superviviente Fijarse luego Lo que pasó ¿No? Entra el Superviviente Se lleva muy bien con Yule Se enrolla con él Y dice que es el mejor hombre Que ha conocido nunca Muchos detalles feos Que no obstante Después lo perdonó En un programa de Telecinco En el que Se tenían que ver Por parte de una pancarta De esta Es que no recuerdo el programa No sé si una Hay una cosa que te quiero decir O algo así Y bueno Ahí como que se reconciliaron Como amigos y tal Y ya está ¿No? O sea Él supo perdonar Incluso Esos detalles feos La que no ha superado a Omar Ella ha hablado de eso Pero si es verdad que Omar ha estado Omar ha estado muy enamorado de Anabel Sí, han estado los dos Han estado los dos Muy enamorados Pero una vez que termina Él una vez se lleva el tortazo Vamos a ver Ese amor ha existido Lo único que ocurre Que aquí hay algo que se nos pasa Y es que ella se llama Pantoja Y los Pantojas son gente De que der mucho Pero muy poco De tiempo Mucho pero muy poco Mucho Yo te quiero con locura Pero yo dentro de tres meses Ya no te hablo Bueno aquí yo Esta señora Esta señora no sé quién es La que está hablando ahora Pero me ha parecido una chorrada O sea A mí no me gusta que existís Matices un apellido Ni nada de eso De Los Pantojas son así Yo soy distinto a mi hermano Y a mi hermana Cada uno Y mira somos del mismo padre A la misma madre Y cada uno somos distintos La verdad sinceramente Así que A mí ese rollo de Queremos mucho pero poco Bueno mi gente Esta es un poco la trifurca Entre Anabel Pantoja Y Omar Sánchez Espero que más o menos Haya quedado claro Y más o menos Creo que tenemos que estar Un poco pendientes De esta trama Porque creo que va a ser Una pequeña trama Que vamos a tener en el verano Y que seguramente Pues nos dé bastantes titulares Dado que está todo Bastante Bastante muerto Ahora en verano Como sabéis Y realmente Pues sí que Es verdad que Pantoja Anabel Pantoja Y Omar Sánchez Pues Nos pueden dar grandes momentos Después de haberse Entre comillas Llevado bien De cara al público Y parece ser que Omar Pues ya ha dicho Basta Ya ha dicho Basta Son muchas las que se lleva callando Y nada mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Deja vuestros comentarios Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!